En el rey con ganas de marcheta Somos amigos, pues si lo somos, todos reímos Pues si lo hacemos, no tomamos hidra Pues si tomamos, tocamos bien Pues no lo hacemos, no ponen fuerza Pues si sabemos, por todos parecen Que nuestro barrio, que barrio es Todos preguntan, preguntan, preguntan ¡Vamos! Somos de los armones Venimos donde la ciudad Venimos del barrio en carros Y algo a verte, verte como la ciudad Venidos de fallecidos Tranquilos y pequeñinos Venimos aquí a la cuenca Al portar un trato Con marco las canciones Un trato llano 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 Casa, hipoteca, malo Y marco, contrato corto Contrato largo El divorcio La separación Mi jefe Un regrero A mi sueldo Le sobrame Mi neurista Empufado Sin dinero Pa' comer Soy un balador Soy una hija Soy el brindado Cuarto millón Soy divorciador Soy mi neurista Tengo extra Y hago pensión No vuelvo a casar No vuelvo a vivir Dios me hace No me va Me voy Al que el que el manejo No conozco Yo me canta Vale Con mucho Por No 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 Esfalto Riqueza Palabrio Función Shopper propio Asistenta Soborno Extorsión Este quinto Matrimonio Este último Me juré Aunque tengo Patrimonio Para tener Un rey Soy mi Ires Si Soy mi Con者 Paso B No Mi Hora Esfalto Te исп式e Hoj Soy yo Te acaso Como Te Usain ¡Gracias! 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 ¡A ver, que no se os oye ese espalme! ¡Venga! ¡Aplausos para los baldones!